DADDY! Sayo y manos! You know we do, man! Let's do this! Come on, DADDY! Ya se nos por se puse y pegue Y yo voy y voy y voy y voy Haciendo lo que ya se piste y yo voy y voy y voy Haciendo lo que siempre quise y yo voy y voy y voy Haciendo lo que ya se puse y pegue Y yo voy y voy y voy y voy y voy Haciendo lo que ya me piste y yo voy y voy y voy Haciendo lo que ya se puse y yo voy y voy y voy Yo voy con ella, que es un gripper y yo voy y pick Fireboy, fireboy, fireboy y party Fireboy, fireboy, fireboy y party Alcena rebuja, vamos allá e consito estas mierdas y pero y 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